Música Es una cuestión solo de que nos falta todo lo bueno que hacemos no hay que realizar un resultado, que es la parte importante del fútbol pero yo sigo pensando que vamos a llegar, sigo pensando que el equipo hace muy bien, juega bien que cada vez defiende mejor, cada vez hace las cosas mejor y que con la cantidad de partidos que hay nos va a dar para llegar arriba estoy convencido de que si yo lo mejor hubiera estado en otro club pues a lo mejor no, no estaría ya en el banquillo a lo mejor el club hubiera optado por un cambio de entrenador o no, no lo sé, porque las sensaciones del equipo sí son buenas pero los resultados no entonces ahí eso se puede interpretar de muchas maneras lo que sí tengo claro es que estoy en un sitio donde se confía en mí donde se confía en mi trabajo y donde todavía se confía en que puedo ser el entrenador que lleva a este equipo a meterse por lo menos entre los seis primeros y luchar el ascenso sobre todo en la situación que estamos cojos hoy porque ya lo sabéis es la situación de los extremos tenemos solo un extremo que es Adrián pero es que llevamos así dos meses desde la lesión de Álvaro y demás y la lesión de Bebé, pues ahí nos hemos quedado muy cojones bueno, el tema de Adulaye ya da mi opinión al respecto es decir, sería redundar en lo mismo entiendo que es un jugador que tiene que salir del club que él quiere salir, es decir, lo que me desprecio en que él no quiere estar aquí él quiere salir, es decir, estamos teniendo un jugador que no quiere estar aquí tiene su derecho y tendrá sus motivos y aparte deportivamente ya le comentamos que tampoco contábamos con él y bueno, pues un tema que espero que se solucione con respecto a lo del as, no sé yo hablé un día con el as aquí yo no sé en qué situación está el as el as estaba jugando fuera en ningún momento nosotros nos planteamos el hecho a la hora de formar la plantilla de que a mí nadie me dijo, oye, en enero acuérdate que viene el as y tienes que contar con él por lo tanto, para mí no es una alternativa deportiva y luego con respecto al tema de Víncula yo no tengo noticias al respecto Víncula es un jugador del rayo, un jugador que está jugando un jugador que para nosotros, bueno, pues es un jugador que tiene que ser importante un jugador internacional y demás y en ningún momento yo me he planteado en el mercado de invierno decir al club que lo saque bueno, lo de reanudar el partido a puerta cerrada y lo de la multa económica, eso se veía venir ya de, bueno, eso ya antes de que eso estaba escrito antes de que se reuniera nadie porque era algo, no voy a decir lógico pero era algo que se veía venir entonces, a nadie le asusta la multa ni a nadie le puede asustar ni se puede extrañar porque se juega ese partido a puerta cerrada, porque eso era lo menos que nos podía ocurrir hombre, yo lo otro ya lo veo excesivo yo creo que con la multa y con jugar ese partido a puerta cerrada yo creo que ya es un castigo lo suficientemente importante yo lo único que he dicho es que para aspectos políticos que no cuenten conmigo, pero no ellos, nadie yo no criminalizo a nadie yo quiero muchísimo a mi afición y la respeto muchísimo y siempre la he defendido ahora, en estos temas lo siento mucho, pero conmigo que no cuente yo a mi afición la respeto muchísimo la quiero muchísimo y me parto la cara con ella con quien sea hasta un límite es decir políticamente políticamente estoy hablando políticamente porque esto lleva un trasfondo político importante indudablemente esto no tiene nada que ver con el fútbol esto lo único que tiene que ver con el fútbol es que se ha producido en un campo de fútbol ya está, nada más pero esto es un tema político políticamente ya ha salido Pablo Iglesias ya ha salido Errejón ya ha salido Rufián apoyando a esta situación pero ellos son políticos yo no soy político yo soy un entrenador de fútbol y yo lo único que entiendo es de deporte y de fútbol y hasta ahí yo defiendo a mi afición a donde sea y me parto la cara con quien sea pero para temas políticos ya están los políticos yo no conmigo que no cuente salud y tranquilidad a ver si las cosas vuelven un poquito a la tranquilidad aunque me da que ahí que vamos a tener que todavía que navegar en aguas revueltas pero bueno no hay ningún problema aquí estamos para trabajar para el rayo el que lo quiera entender que lo entienda y el que no que no lo entienda y que seamos otra vez un club unido y un club pues donde cuando la gente venga diga que envidia de afición que envidia de equipo que envidia de sitio que ambiente creo que eso es lo primero que tenemos que retomar y lo primero que tenemos que que arreglar y luego indudablemente nosotros intentaremos hacer lo mejor a nivel deportivo ¡Gracias! Gracias por ver el video.